El mundo de las fritas Es muy divertido Somos fruitis dulces, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fruitis buenos, sí Traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Capacho y mochilo Siempre van con pincho Siempre van con pincho Somos fruitis sabios, sí Amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros Siempre nos ayuda Somos fruitis frescos, sí Asuntos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos negros y amarillos Somos negros y amarillos Somos negros y amarillos Estamos muy unidos Por una extraña circunstancia En el interior del volcán No existen animales Y es por ello Que viven sin el riesgo De ser atacados Por algún ser vegetariano Si, es una extraña circunstancia Como una aquella Que ruedas Que ruedas Que ruedas Esa sí que sabe que la dichas mucho en la ducha Los fruitis viven aquí en una feliz existencia desde hace miles de años pero hoy algo especial romperá su apacible armonía Tiene la palabra el señor Nabo Como bien sabéis, nuestro bosque se encuentra en el interior de un volcán inactivo sin embargo, el temblor de hoy demuestra que empieza a tomar vida Me temo que dentro de poco entrará en erupción y todo nuestro bosque desaparecerá ¿Y cuándo crees que eso sucederá? Pues dentro de un mes aproximadamente ¡Qué horror! Quedaremos cocidos Solo... solo tenemos una solución Emigrar a otro bosque ¿Otro bosque? ¡Pero si no hay más bosques! ¿Hay más bosques fuera de este volcán? No es posible Según este plano, estamos rodeados de vegetación ¿De dónde has sacado este plano? Lo encontré en las cuevas en que vivieron nuestros antepasados ¡Ah, bien! ¿Y por qué no lo has enseñado antes? ¡Por esto! ¡Vegetarianos! Sí, por lo visto fuera del volcán hay muchos Y cuando salgamos nos comerán, nos devorarán Según este mapa, hay otro volcán como el nuestro Habrá que ir hasta él y comprobar si podemos vivir en su interior ¿Y quién irá, señor Fresón? Haremos un llamamiento a la población y a aquellos que se presenten voluntarios Los llevaremos al bosque del laberinto Los primeros que logren salir de él serán los expedicionarios Pero... ¿dónde vas con tanto burto? A ganar la competición Entonces pégate a mí y verás cómo llegamos los primeros ¿Cómo te llamas? Mochilo, me llamo Mochilo ¿Mochilo? ¡Mu apropiado, sí, señor! Empieza la competición, ¡suerte! Mochilo, no me corra tanto, que te pones amarillo Verde estoy de oírte, tengo la cabeza como un bamba Lo que pasa es que tienes envidia de mi grande dotes artística ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Participamos en una competición, aquí Mochilo y yo seremos los ganadores ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? Si esto no es un desierto Me perdí hace unos días y como no sé salir, pues aquí me he quedado Pues mira, pincho, vente con nosotros que te indicaremos el camino correcto ¿Qué llevas en esta cara? Una brújula que me indicará el camino correcto, es por allí Pues estás equivocado, la dirección correcta es por allá Pero ¿qué dices? Aquí está el río, te caerás en él Tú sí que te vas a caer en una charca y te vas a mojar Hemos equivocado el camino En absoluto, ¿no ves que es por un atajo? Mochilo, súbete al autobús, que hay asiento libre. Alza para arriba. Te conste que no he caído al agua, sino que he saltado para salvar. Nosotros también hemos... ...sarcao. ¿Para salvarte a ti? ¿No querías ir por un atajo? Chitón, tú te callas y aparta, que pincha, que parece que quieras hacerme la acupuntura. Qué revuerta anda el agua hoy, ¿no os parece? Sí, sujetaros con la cuerda. Buena idea, ¿ves cómo conmigo aprendí? ¿Y cómo me pongo la cuerda? Alrededor del cuerpo. ¡Ah! ¡Ozú, qué ruido! ¿Será una tormenta? ¡Es una catarata! Pobre Pincho, se habrá parchurrado. ¡Eh, amigos! ¿Es Pincho? Tras la catarata hay una cueva. ¡Venid a verla! Muy bien, Pincho. Ahora bajamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, marasita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con los pelos mismamente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias, Mochilo! Lo ha hecho muy bien. Aunque la verdad lo tenía todo controlado. Pero si te estabas cayendo. ¡Uy, de caer nada! Bajaba deprisa pa' llegar más pronto. ¿Qué lugar será este, amigos? Fue por lo pronto una cueva llena de piedras puntiagudas. Se llaman estalagmitas. ¡Exacto! Piedras puntiagudas, vulgarmente llamadas, estalagmitas. Caray, esta mochila debo de todo. Parece un supermercado. Qué solitario está todo. Seguro que nos perdemos. Tú lo único que pierdes son los Pincho que tengo clavado en mi espalda. La culpa es tuya por no tener cuidado. Qué desgracia la mía. Me estoy quedando calvo. ¡Paso los ganadores, apartados! ¡Qué bosque tan bonito! ¡No lo había visto nunca! Es el Bosque de la Palmera. Para llegar a la meta hay que atravesar el Bosque del Olivo, cruzar el Río Azul... Mochilo, que te estás liando. Este es el Bosque del Pino y tenemos que ir pa' allá. O sea, en dirección al Lago de los Juncos. Después de cruzarlo, llegaremos al Bosque del Abeto. ¿Pero qué dices? Es la sabiduría que habla por mi boca. Pero si tú no sabes ni dónde pones los pies. Ya me perdí otra vez. ¡Qué mala pata! ¿Alguien se acerca? ¿Quién puede ser? Los demás participantes que nos han adelantado por tu culpa. Felicidades, habéis ganado. Vosotros seréis los exploradores. ¿Te da cuenta, Mochilo? Y todo gracias a mí. ¿Qué es lo que hemos ganado? Amigos, mi modestia me impide deciros que soy el más grande. Bien, de vosotros depende el futuro de nuestro pueblo. Prudencia y mucha suerte. No defraudaremos la confianza que habéis depositado en nosotros. ¡Ey, esperadme! Uf, no corras tanto, amiguito, que te vas a cansar. Bien, ¿y ahora dónde vamos? A suerte, Pincho, no se entera de nada. Vamos a excursión, Pincho. Ah, ya, espero que estemos de vuelta para la hora de comer. ¡Ay, este Pincho tiene una gracia que no se puede aguantar! ¿Cómo lo vamos a divertir en este viaje? Digo... ¡Gazpacho! ¡Cállate, quieres! Tengo la cabeza como un bombo. ¡Ay, Mochilo! Solo un ignorante como tú es capaz de llamar ruido al arte de hacer palmas, que es lo más grande del mundo. ¡Olé! ¡Olé la gracia! ¡Olé! Yo también quiero hacer palmas. ¿Me enseñas, Gazpacho? Pues claro, pequeño. ¿Tú sabes golpear una mano con la otra? ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo me ha puesto de Pincho! Amigos, os voy a decir una cosa. Fijaos, yo creo que eso de que hay unos bichos malos que comen fruta es mentira. Dos cuentos, leyendas de los antiguos mismamente. ¡Ah! ¡Con qué no encuentro, vaya bicho! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Apartan su! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo el último! ¡Yo el último! ¡Amo, amo! ¡Oh! ¡Pobre bicho! ¡Me parece que tiene un hambre terrible, terrible! ¡Dale un nido, chumbo! ¡Toma! ¡Está muy rico! ¡Aaah! ¡Esta vez tú, Pincho, al servío, pargo bueno! ¡Muy bien, Pincho! ¡Has estado genial! ¿Yo? ¿Por qué? Pero, Pincho, es que no te das cuenta del peligro que hemos corrido. ¿Qué peligro? No nos entretengamos. Debemos llegar a este bosque antes de que anochezca. Muy bien. ¿Quieres que te lleve un rato la mochila? Muy amable. ¿Y sabes, mochila? Ya te la llevaré luego, cuando estés más cansado. ¡Madre la que se lo vio encima! ¿Pero qué bicharraco es ese? ¡Será mejor que nos larguemos! ¡Pues arreando que es gerundio! ¡Nos está dando alcance! ¡Subid a un árbol! ¡Rápido! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Muy bien, Pincho! ¡Ale! ¡Yupi! ¡Dale fuerte! ¡Aguanta, que ese es tuyo! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi! ¡U, u, u! ¡U, u, u! ¡U, u, u! ¡Ah, ah, ah! ¡Bravo! ¡Estás hecho un cowboy de primera! ¡Uy, qué bichejo tan salao! ¡Anda, ven aquí, chiquitajo! ¡No tengas miedo de nosotros, que no daremos na! ¡Uy, pero qué gracioso es bicho! ¡Ah! ¡Anda, te está mirando! ¡Eso es que le cayó simpático! ¡Ay, qué resalao el enano! ¡Creo que quiere jugar al escondite! ¡Ay, marticho! Será mejor que acampemos aquí Me parece bien Voy a buscar un buen árbol para corgarme Dormiremos en mi cabaña Estaremos mucho más seguros ¿Tu cabaña? ¿Y a dónde vas a ir a buscar una cabaña a orar, pueblo? No, aquí Atiza, esto más que una mochila Parece un tren de mercancía Podéis entrar, amigos Esto, yo me quedo fuera Que me gusta contemplar las estrellas del firmamento ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¡Dejarme sitio, que voy! Pero no te quedabas a observar las estrellas Es que está muy nublao y no se ve ninguna Idea, a ver Sí, sí que se ven Sabrán yo todas las nubes Fíjate, mira qué estrella más grandota ¿Pero qué vista tienes, pincho? Creo que eso es la luna ¿La luna? Sí, la luna ¿Y por qué está con las estrellas? Para distraerse Es que está aburrida Bueno, voy a dormir Se está muy bien aquí ¡Ah, que me comen! ¡Quietos, no os mováis, quietos! Moverme yo, que me quisiera Si estoy paralizado Yo creo que quieren jugar estos animalitos ¡Pincho, no nos toques! ¡Ay! Bien, amigos Parece que no todos los bichos comen fruta Si por lo menos supiéramos cuáles son los peligrosos Pero si es muy fácil saberlo Los bichos que nos muerdan son peligrosos Y los que no nos muerdan no lo son Este pincho está hecho un intelectual ¿Quieres callarte y dejar de darnos la tabarra de una vez? Ay, tus palabras son el reflejo de una mente ignorante que no sabe apreciar ni comprender mi grande actitud de artística. Ay, dum-dum-cha-cha-cha-ta-ca-ta-ca-ta, sí. Si no te callas, te oirá alguna fiera y veremos de qué te sirve el arte. No te preocupes, mocilo, que como dice el refranero popular, quien canta a los bichos espanta. Y si el que canta es capachón, se espantan más. Ay, tacatacatá, tacatá, tacatá. Mira qué bicho tan raro. ¿Se va a la casa? ¿Cuesta suda y cuenta? En vacaciones no debe tener problemas de alojamiento. Vaya a saber lo que tiene trepando, parece un escalao. ¡Suelta, Marticho! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ya, 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 ya. ¡Ah! Yo también quiero que se me suba un bicho. ¡Bicho, ¿dónde estáis? ¡Fuera! ¡No podréis conmigo! ¡Alguien está en peligro! ¡Pincho, ataque! ¡Pincho, dónde más vuelve! ¡La selva está llena de trampas! ¡Fuera! ¡Vaya fiel! ¡Vuelvo enseguida! ¡Dale fuerte, que ya es nuestro! ¡Zúbale con el palo! ¡Muy bien, mochilo! ¡Dale a otro a ver si escarmienta de una vez! ¡Atentos que va a saltar! ¡Atentos va a saltar! ¡Lo estáis haciendo muy bien! ¡La victoria será nuestra! ¡Al suelo! ¡Eh, pequeñuelos! ¿Os habéis fijado cómo el maestro ha vencido a esa fiera enorme? ¡Pacho! ¡Qué tío más grande eres! ¡Gracias, amigos, por salvarme! ¿Vais disfrazados de frutas? ¡Eh! ¡No vamos disfrazados! ¡Somos fruta! ¡Pues es verdad! ¡Es increíble! ¿De dónde habéis salido? Vivimos en el interior del volcán. ¿El volcán? ¡Pero si está a punto de explotar! ¡Pues por esa razón estamos aquí! ¡Para buscar un nuevo hogar! ¡Yo conozco muy bien el bosque! ¡Si queréis os puedo ayudar! ¡Muy agradecidos! ¿Cómo te llamas? ¡Kumba! Soy de la tribu Samay. ¿Y vosotros? ¡Yo soy Pincho! ¡Y amo Chilo! ¡Y oga Pacho! ¡El iluminado! ¡Especialista en lucha pecho descubierto contra feroces animales! ¡Vale! ¡Será mejor que partamos ya! ¡Pronto anochecerá y nos espera un largo viaje! ¡Un viaje con frutas parlantes! ¡Nos lo pasaremos fenómeno! Nuestros amigos fruitis en compañía de Kumba viajarán a los lugares más insólitos y vivirán extraordinarias aventuras en busca del lugar en que los fruitis puedan construir su nuevo hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los fruitis tendrán que enfrentarse a grandes peligros que resolverán felizmente gracias a su ingenio, talento, valor y, como no, a la gracia y el salero del genial Gazpacho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!